Amigos del canal cómo están? cómo ven el famosísimo y legendario General Lee? cómo ven esta pieza custom de Hot Wheels? padrísimo amigos los que ya conocen esta serie ochentera donde este vehículo era la estrella del show pues aquí lo tenemos en pieza custom amigos está muy padre la verdad y muy bien muy bien el trabajo de nuestros amigos customizadores cómo ven tarjeta por detrás pues está bien hecho este custom la verdad que sí si lo hicieron muy bien la tarjeta está padre y la pieza también qué opinan amigos ya lo tienen lo han buscado parece ser que en Hot Wheels no tienen la licencia para sacar este vehículo y por eso gracias a nuestros amigos que hacen custom podemos tener estas piezas en la colección qué opinan amigos pues comentenme qué opinan de este General Lee si ya lo tienen ya lo han coleccionado y si ya lo han encontrado pues les dejo este pequeño vídeo recordando al legendario General Lee gracias por ver este vídeo hasta la próxima un saludo y 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 Gracias por ver el video.